Después de que el equipo encadenara el zapasado sábado la cuarta derrota consecutiva entre Superliga y competición europea. La contundencia del tropiezo ante el Hotel Cantur fue el detonante de una decisión en la que también ha influido su descontento con situaciones que se estaban dando dentro del grupo. Todo esto curiosamente después de un gran inicio de temporada. El segundo entrenador Juan Antonio Armas dirigirá de momento el plantel.